El equipo pibe, al ser el ganador de la última prueba, tenía en sus manos poner el chaleco de sentencia. Mientras hablaron, concedieron en Luisa y Alejo, porque ya no han tenido el mejor rendimiento y demás, porque se ha visto que Luisa ha estado flojita, Alejo también, las últimas dos pruebas la han perdido prácticamente por Luisa. Lo cierto es que en la casa quedaron de acuerdo en no ir a decir nada, no dar motivo, simplemente entregar el chaleco y ya, pero Carola fue la encargada de hacer el mandado. Fue, y aunque aclaró que en la casa le habían dicho que no dijeran nada, terminó delatándolos, diciendo que habían tomado la decisión por rendimiento. Ustedes ven que esto es innecesario porque quería como prácticamente humillar a Luisa. Si ella va y le dice esos comentarios, sabiendo que ya Luisa se ha enojado en varias oportunidades por rendimiento y que ahora sí es más que cierto, Caroline tenía que hacer lo que acordó con su equipo, no tenía por qué ir allá y llevar otra información. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios, síganos a través de todas las redes sociales.